La policía de Arrocha y la Armada Nacional confirmaron que el cuerpo hallado enterrado en la arena en una zona de balizas pertenece a la joven argentina de 15 años, Lola Luna Chonmalés, quien se encontraba desaparecida desde el pasado domingo. El vocero de la Armada Nacional, Gastón Jausolo, dijo que el cuerpo fallado entre dunas de arena a unos 300 metros de balizas rumbo hacia Aguas Dulces. A todo esto la policía busca a un presunto sospechoso de la muerte, se trataría de un hombre de 40 años, canoso, que fue visto junto al adolescente. Policía científica de Arrocha y de Montevideo se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes a fin de determinar las condiciones en las que murió la joven. Recordemos que el domingo Lola Luna, de 15 años, había terminado de almorzar con sus padrinos y parte de su familia, con quienes había concurrido a vacacionar a la barra de balizas tras pasar la Navidad en Buenos Aires. Bajaron todos juntos a la playa hasta que en determinado momento la joven solicitó permiso para salir a una caminata por la zona. Desde ese momento no se volvió a saber de ella.